hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a realizar este punto que se llama arroz doble es muy sencillo muy versátil se puede usar en todas las prendas no 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 hay límite para esta puntada nos sirve de relleno para para prendas que van muy cargadas y que le sobran 10 15 puntos y se llenan de arroz o de arroz doble que es este el caso y pues bueno vamos a irnos despacio para las personas que van empezando miren estamos utilizando esta sí es una lana una lana este media tendrá a lo mucho dos milímetros de diámetro y para eso estoy ocupando agujas del número 3 el punto podría decirse que es múltiplo de 2 pero realmente pueden ustedes utilizar la cantidad de puntos que ustedes quieran no hay ningún problema nada más hay que respetar la secuencia que vamos a ver a continuación miren ustedes empezamos con punto orillo aquí no 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 hacemos nada más y como si fuéramos a hacer un resorte vamos a hacer derecho y revés toda la vuelta nos vamos derecho revés derecho revés revés y así nos vamos toda la vuelta derecho revés me estoy yendo despacio para las personas que están empezando vamos con calma vamos con calma vamos con calma derecho y revés toda la vuelta yo en esta en esta muestra he montado lo que son 30 puntos siempre les he recomendado que de todas las puntadas que ustedes hagan siempre hagan una muestra por lo menos de 40 puntos siempre para que vayan familiarizándose con la puntada y también con la tensión del hilo que van a ejercer a lo largo del trabajo bueno con esto ustedes ya podrán calcular de mejor manera todos los puntos que vayan a utilizar y que su prenda quede espectacular bien llegamos al último derecho revés de mi muestra el punto orillo yo siempre lo tejo de derecho y pues bueno vamos con la vuelta número 2 en la vuelta número 2 vamos a respetar lo que acabamos de hacer entonces pues nos vamos derecho revés durante toda la vuelta en esta en esta puntada dependerá mucho el estambre o la lana que ustedes ocupen entonces para que les quede una vamos a llamarle una cobijita muy suave pues dependerá del estambre que nosotros compremos si este para los gorros para los guantes los chales para un tapadito una capita una bufanda infinidad de cosas que podemos hacer con esta puntada nuevamente voy llegando yo al final con derecho revés mi último punto derecho muy bien entonces vamos ahora con la vuelta número 3 en la vuelta número 3 vamos a invertir el derecho revés que acabamos de hacer y eso es lo que le va dando la forma a nuestra puntada entonces ahora vamos a empezar con donde hay derecho un revés y donde hay revés un derecho así invertimos todo si este era revés ahora va a ser derecho este fue derecho ahora va a ser revés entonces estamos haciendo la vuelta número 3 nos vamos a ir durante toda la vuelta invirtiendo la secuencia que habíamos hecho en la vuelta número 1 y así nos vamos miren ustedes derecho revés revés derecho todo lo vamos invirtiendo hasta el final de la vuelta y es una puntada que conforme vamos creciendo en el grosor de la lana o el estambre al mismo tiempo el grosor de la aguja es muy versátil es muy pareja no no se deforma les va a gustar mucho que a diferencia de otras puntadas que solo son para agujas delgadas o para agujas gruesas para que luzcan mejor en el caso de esta que es el arroz doble luce en cualquier tamaño de agujas y en cualquier labor muy bien terminé la vuelta número 3 y ahora voy con la vuelta número 4 que será la última vuelta de mi motivo y solamente voy a respetar lo que ya hice en la vuelta número 3 revés revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho y así vean ustedes cómo va quedando nuestra puntada muy bien vamos llegando hacia el final de la vuelta y el último punto de derecho qué les parece es una puntada muy bonita es verdaderamente pues muy versátil quedaría queda muy bien para las chambritas para las cosas suaves miren pues bueno esto es todo por el vídeo de hoy si les ha gustado el vídeo denle like compártanlo en sus redes sociales búsquenos en facebook en instagram en twitter estamos como tejiendo sueños y pues nada hasta la próxima chao 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 Gracias.